¿Cómo está el grupo en lo personal de cara a lo que resta del torneo? ¿Vos crees que de los equipos que están ahí arriba es complicado o es igual de difícil para todos? Nosotros hemos perdido partidos juntos para el equipo que no pensábamos, así que no sabemos cuál es el mejor fístulo o el peor. Creo que tenemos un fístulo complicado como lo tiene la luz, como lo tiene Tigre, como lo tiene Boca, y que también estamos capacitados para ganar todos los partidos, como también estamos capacitados de no poderlo. Somos un equipo regular como todo el campeonato, que estamos en un proceso, pero confiamos que podemos ganarlo y es determinante el partido de Río, puede ser un partido de Río, puede ser un partido de Río que importa. ¿Viene alguien mañana que no vio un partido del campeonato y te pregunta qué es lo mejor que tiene tu equipo? Tiene una empresa impresionante, un equipo de dos, que juega muy bien con espacios, que tiene el goleador del campeonato, que tiene el mejor jugador del jugador argentino, que tiene a chicos jóvenes con hambre de gloria y que está tratando de llevar independientes allá arriba, que tiene verdaderamente un conjunto de cosas, de gente que ha acompañado, fíjate que no por casualidad, independiente ha vendido, es el que más vendió de visitante, el que más vendió de local, así que hemos compartido un año bárbaro y ojalá que termine lo tiene que terminar. Acerca de los hinchas, ¿qué evaluación puedes hacer en estos 15 partidos que estuviste al mando del equipo? Nada, que hemos tenido un apoyo impresionante, en el caso personal he sentido poco conciencia al inicio y muchísimo después, y en este momento a lo mejor de dos partidos perdidos, he sentido muchísimo más apoyo de aquel que no. Normalmente, hasta lo he contado, lo he contado a veces en la página, y he visto muchísimos llamados a favor, así que siento que realmente la gente está conforme con lo que hemos hecho. ¿Soyás con él? ¿Que de la mano de Pedro Trojo lo estás esperando? La verdad que me gustaría saber qué, si está corriendo en la Vuelta Olímpica, pero no esperando que la gente cante, yo pienso que igualmente el reconocimiento va más allá de una canción, el reconocimiento de la gente viene simplemente con verte adentro y dando la Vuelta Olímpica, así que ojalá que pase, y si no pasa, me conformo simplemente con que venga la Vuelta Olímpica y no se importa. La última, y ya te dejamos tranquilo, después del gran campeonato que vienen haciendo, si no se da el campeonato, ¿vos crees que sería un fracaso, digamos, o más, ya estás pensando en lo que viene? No, fracaso no, creería que tenemos que sumar muchísimos puntos para el campeonato que viene, apuntar otra vez a ser un campeón y a sumar puntos para ir a la Copa, y llenar una idea a ganar la Raza, sobre todas las cosas que es lo más importante que nos puede llegar a quedar de acá al final del campeonato, además de ser un campeón. Por último, te pido un mensaje para los hinchas del Fiorno Rojo, para los hinchas. No, bueno, muchísimas gracias por el apoyo a todos, y bueno, que vengan con fe, la fe es el último que muere, y como dicen que un enfermo tiene, hasta que no muere, tiene todavía muchísimo para dar, así que tengan fe, que nos vengan a acompañar, y como están en la riqueza del final. Gracias. Gracias.